Se da una tremenda paradoja que pone en cuestión los regímenes democráticos y sus premisas básicas. Aquel que más tiene, menos paga. Y entonces el que tiene que sufragar los costos del Estado, termina siendo el estrato de menos ingresos. Por lo tanto, se rompe una regla básica de la equidad de la justicia y le quita legitimidad al Estado y a todo el sistema tributario. Esto es una constante en los países de desarrollo. Sí, pero también en los países centrales. Hoy se está observando en los países centrales que hay una enorme concentración de la riqueza, pero que buena parte de esa riqueza circula, se acumula y evade los impuestos localizándose en los paraísos fiscales. Pero lo que decía es que le quita legitimidad porque si el que menos tiene, más paga, que es en realidad el que más necesita, aunque después a través del sistema de gasto público retorne a través de la salud, la educación, el estado de bienestar, la retorna en parte de esos impuestos, la verdad es que no tiene explicación que aquellos que más pueden aportar y que además usan las rutas, usan los caminos, usan los puertos, los aeropuertos. No es que no necesiten de ese Estado y más todavía para hacer las actividades con las cuales consiguen los recursos. Es una cuestión de derechos humanos también, sobre todo en las sociedades periféricas, en vías de desarrollo, porque nosotros también sufrimos todavía situaciones de pobreza extrema, situaciones de alta vulnerabilidad, situaciones de quienes no cumplen con sus necesidades básicas mínimas, de alimentación, pero también de infraestructura, de salud, que no pueden acceder a la educación. Y hay cálculos que muestran en mi país, Argentina, que por ejemplo, 400.000 millones de dólares están afuera del país, en paraísos fiscales, pero eso representa un producto bruto entero de la Argentina. En Ecuador, tengo entendido que los mejores cálculos hablan de 30.000 millones de dólares para un producto bruto de 100.000. ¿Qué no se podría hacer en términos de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos que están en situación de mayor vulnerabilidad si esos recursos volvieran no sólo a pagar impuestos, sino a ser invertidos en el Ecuador? Sí, hoy yo creo que hace tiempo llegaron los expertos, los analistas, a la conclusión de que la cuestión de los paraísos fiscales requiere que sea combatida de manera conjunta, porque es un mal de la globalización del sistema financiero en un todo. Entonces, si un país se pone duro en su reglamentación, entonces otro país lo compensa poniéndose más flexible y los capitales se van al otro país. Entonces, tiene que ser a coro, todos juntos. Por eso es muy acertado plantear que sean precisamente las Naciones Unidas quienes toman la iniciativa de perseguir a los paraísos fiscales. Pero también es importante lo que aquí se ha planteado en Ecuador, porque yo creo que hay que hacerlo con una especie de operativo de pinzas. Por un lado, tratando de cambiar la legislación internacional, un trabajo muy arduo, muy difícil, probablemente lento. Pero por otro lado, en cada uno de los países, concientizando a los ciudadanos de qué mal le produce a ellos esta situación. Porque sólo cuando los ciudadanos del mundo conozcan cuáles son los resultados y las consecuencias de la existencia de paraísos fiscales, va a haber un poder suficientemente grande para oponerse a aquellos sectores concentrados, financieros, especulativos, a las más grandes fortunas del mundo, que ellos sí pueden influir en la legislación a través del lobby, en la prensa a través de su poder económico para impedir que se los controle, para impedir que se los regule, para seguir festejando esta falta de normativa que hace que los más ricos paguen poco y los más pobres paguen mucho. Y tal vez no sea la tarea de un solo año, pero ya el hecho de que un grupo tan importante como el G77, que ha logrado, por ejemplo, la legislación en Naciones Unidas contra los fondos buitres. Así que tenemos experiencia en empujar desde los países del G77, que son los países en vías de desarrollo emergentes, para que los países centrales que muchas veces se resisten, por dos motivos, porque no son los más damnificados por estas cuestiones, pero en segundo lugar, porque aquellos intereses que hacen que esta falta de legislación, de equidad y de justicia siga vigente, esos intereses están alojados en esos países. Así que también tienen poder de lobby dentro de sus propios parlamentos y de sus propios gobiernos para que no combatan a los paraísos fiscales y a los fondos buitres. Así que yo creo que el hecho de que Ecuador ya lo haya puesto en su agenda, en el G77, que ya se esté discutiendo a través de los expertos aquí en Ecuador, pero que es un trabajo que lleva décadas. Son ellos los que conocen cuáles son las decisiones y las conductas que hay que tomar para llevarlo adelante. Así que ya es un avance grandísimo que eso esté nuevamente en la discusión, en el tapete, y que se lo vaya a elevar a las Naciones Unidas. Muchas gracias, ¿un nombre es su cargo? Yo soy Axel Kicillof, soy diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, fui Ministro de Economía también hasta el año 2015.